¿Qué pasa con los brazos en alto para seguir reclamando justicia? Sabiendo que hasta el momento no tenemos ningún detenido sobre el crimen de Luca. Sí hay detenidos sobre los que están con la causa de los domicilios ilegales y el resto por el teléfono, pero bueno, sobre el domicilio exclusivamente no tenemos nada. Así que vamos a seguir reclamando, vamos a seguir insistiendo, no vamos a bajar los brazos porque nosotros queremos el esclarecimiento del crimen de Luca, del aberrante hecho que hicieron sus mismos compañeros. Y también quiero aclarar sobre las informaciones que han salido del diario Clarín, algo aberrante donde están ensuciando la memoria de Lucas, donde se dice y se lo involucran en que tenía una deuda por droga y esas cosas y es todo mentira porque ni siquiera los querellantes ni los abogados de la causa todavía tienen las pericias del teléfono de Lucas. Así que algo que el gobierno está haciendo incorrecto porque el diario Clarín dice que le llegan informaciones sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Judicial y sobre la justicia, ¿sí? Y sobre la policía. Entonces quiere decir que ahí quieren seguir embarrando la cancha. Así que nosotros somos conscientes de que su misma camarada fueron los que lo entregaron, que lo han matado, así que no vamos a parar. Vamos a seguir en lucha hasta tener este caso que se clarezca. ¿Cómo va a ser la movilización? ¿A qué lugares específicos prevén ir? Y vamos a ir a los lugares específicos donde son los responsables del crimen de Lucas. Tanto en la Casa de Gobierno como en la parte de Jefatura Policía, en el Ministerio de Seguridad, en la Justicia y en la Legislatura. Son los donde nos vamos a mover en esta mañana. Y no nos importa si hay agua, vamos a estar presentes en toda la situación que sea. Gracias. 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 Gracias.